Regresamos con la información internacional, el pasado viernes un estadounidense David Bennett se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente, esta primicia médica a nivel mundial ha generado todo tipo de reacciones y también dilemas éticos, activistas por los derechos de los animales se oponen a la modificación genética de las especies y sobre esta cuestión contactamos al doctor Boris Pinto, él es profesor de bioética y doctor cirujano también, también quien nos explicó pues las razones científicas del uso de los animales. Es muy difícil hoy por hoy superar la utilización de animales de biomodelos en investigación, es muy difícil, vacunas, medicamentos, dispositivos, todo el tiempo tienen que testearse, tienen que probarse en modelos animales, seguramente en la medida en que refinemos muchas técnicas podremos superar la dependencia de la investigación en modelos animales. Este tipo de cirugía está siendo aclamada por muchos como un avance médico que podría acortar los tiempos de espera de los trasplantes, el doctor Pinto también aseguró que es una alternativa que brinda esperanza a miles de pacientes. Es una esperanza y además si estas técnicas se refinan, indudablemente podríamos disminuir la lista de espera. En Colombia tenemos al año alrededor de 3.000 personas esperando un trasplante de componente anatómico, de tejido, de injerto, de órgano sólido y la mitad se muere esperándolo. Creo que podríamos avanzar en una posibilidad para atender necesidades de salud de miles, millones de pacientes en el mundo, pero con una consideración de respeto, de manejo correcto del dolor, del sufrimiento, de la sedación de los animales que se empleen en estas técnicas. Cabe resaltar que los médicos han estado tratando de perfeccionar esta técnica que se conoce como seno trasplante. En 1984, médicos de California intentaron salvar la vida de una niña dándole un corazón de un babuino, pero murió 21 días después, por lo que las implicaciones médicas también son considerables. Por ahora se monitorea de cerca el estado de salud de Bennett, quien en cinco días de recuperación no ha presentado ningún rechazo al corazón del cerdo. Seguimos en el Sinal de la Mañana, conectados con Colombia.